Oh si vendrá Imaginando ese día especial Gran emoción latiendo en Los corazones que esperan a Jesús En las nubes pronto volverás Gloria, gloria, aleluya Contemplándote me encontrarás Tu promesa La puerta está El bendito advenimiento Ese día se hará realidad Por quien vendrá Por quien vendrá Y las naciones se unirán Ante su trono como arena del mar Los que descansan en Jesús A sus amados nuevamente abrazarán En las nubes pronto volverás Gloria, gloria, aleluya Contemplándote me encontrarás Tu promesa En las naciones se unirán En las naciones se unirán En las naciones se unirán En gloria y majestad En gloria y majestad En gloria y majestad Están fiel, están fiel Están fiel, están fiel En un mundo llena con aflicción Me di un amigo que se ha compartido conmigo Me di un amigo que se ha compartido conmigo Me di un amigo que se ha compartido conmigo Dios está fiel, Señor nos Dios está fiel Tentur, turcos, tembom y malueta Ayúdanos, nos no tin miedo No, di lo que bin maya Señor nos Dios está fiel Confiel en mi Roma Circunstancia y obtentación Dios está guiando a mí Para me portar feliz Na, 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 na A mí también Pues lo que ya hubo en la fin Donde hubo corazón y vi Esta guarda bucuso Brasana abrí Señor nos Dios está fiel Tentur, turcos, tembom y malueta Eta yo Eta yo Danos Danos Si yo estoy Turcos Dino Di lo que bin Di lo que by Dino Que bim maya Señor nos Dios está fiel Confiel en mi Roma Ponemos fe en Dios y seguirás algo no tienes que preocupar Espera arriba Dios, mantenemos fe en la panta segura De la etapa de un Señor alimenta con su fieldad El otro nambu es deseo de tu corazón Señor nos Dios está fiel dentro de tu corazón El otro nambu es deseo de tu corazón El otro nambu es deseo de tu corazón Confía en Dios, confía en Dios, confía en Dios Esto es fiel, esto es fiel, esto es fiel, esto es fiel Me inclino en tu presencia Arrepentida, oh Dios, y sé que no merezco tu perdón Mil veces te he fallado y aunque indigna soy Te siento aquí a mi lado, tú ya soy Tú ya soy No hay amor más grande que diste en la cruz Precioso sacrificio fue por mí Tu muerte me dio vida, tu herida me sanó Tu gracia inmerecida me restauró Hoy me postro ante tus pies Y recibo salvación No merezco tu perdón Más tu sangre me limpio mi salvador Me diste perdón Te rindo mi amor Y todo lo que soy Oh, 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 oh Ya dejé Oh Cristo, te adoro Te acepto, me entrego Salvaste mi alma, oh Dios Oh Cristo, te adoro Te acepto, me entrego Salvaste mi alma Oh Cristo, te adoro Te acepto, me entrego Salvaste mi alma, oh Dios Mi Salvador Me diste perdón Rindo mi amor Todo lo que soy Oh Cristo, te adoro 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 Tanto, te adoro Un continuación del programa Que estaba de semana pasado Mi nombre está Sujene Phillips-Williams Y junto conmigo Mi tengo Pastor Sherman Pooke Quien es el Presidente de la Unión Carribe Holandesa Buen venir Pastor Buen tarde, sujene Buen tarde, televidente No estaré contento un día más No estaré contento un día más No estaré tarde con nosotros por facilitar el programa Mundo Adventista De manera que Sujene acaba de mencionar No estaré continuando y nos espera también de concluir el programa con nuestra comisada semana pasado Sin mucha indulgencia Nos queda su palabra de oración Señor, a la tarde Nos queda agradecido Nos queda amabudanqui Que va a aspararnos vida Nos queda amabudanqui Que va a cuidarnos Va a provearnos Va a permitir que a la tarde Nos porta Den casa Den teléfono Den auto Varios caminos Para topar Con varias personas También nos queda facilitar el programa de la tarde Un programa, señor Con bastante interés Nos queda agradecido, señor Que sujene está Coordinar Y moderar A la tarde Bendiciones según que estás aquí, señor Y sea como el vino también Que te coordina el aspecto técnico Gracias Para cada uno que te va a sintonizarnos Live Y están también Con la grabación Que nos va a pedir bendición En el nombre de Cristo Jesús Amén Amén, amén Si, de manera Nos está bien avisando Encelad Este programa Ya a la tarde Está una continuación De este programa Que estaba desde el semana pasado Y de manera que se han por Acaba Y tituló Matrimonio De mesun sexo Y libertad De religión Nos estábamos a hacer Parte 2 A la tarde También nos estábamos a cubrir También Preguntan Por el semana pasado No hay tiempo De intensidad También Y tópico Que nos quiera poner Un buen fundación Para explicar De lo que es Que es el tema Que el ángel Estaba encerrado Pero nos lo cubrimos La pregunta Pero nos estábamos a cubrir 4 de septiembre Nos comienza 4 de septiembre También nos tiene Programa De ofrendir Gratitud Que nos está En oportunidad Para adorar a Dios Para reconocer a Dios Para honrar a Dios Dormir a Dios Dormir a Medanque Dios te gustó Nos vinimos a Medanque Nos podemos hacer De una forma tangible Poniendo Un florín Equivalente humana El día 4 de diciembre Nos tiene un programa En cada congregación En cada iglesia En Aruba En el Rico Nos tiene un programa De gratitud Terciéndonos Ofrendir De gratitud También nos queda acordar Que la iglesia En el área De División Interamérica Se celebra Xenaya Más de 6 Nos lo ven Para pedirle después Esas dos anuncios En el Comité Que voy a dar Ok Sí, estábamos Nos anuncios Que el ángel Nos queda Llega mucho tiempo Pasar Nos queda Drenda Mesura De el tópico De ese Aquí en principio Pero nos queda Recordar Que el programa Está Un programa Relacionar En el Rico Con un anuncios Con el ángel De la publicación Con el ángel Si se van Pasar O ver De un veredicto Con el ángel Trece Tocando De ley Nang Mira Con el ángel Con el ángel Con el ángel Influencia Nuestra comunidad Con la posición De la iglesia Está En cuanto De ese ángel En el ángel Nos lo ven Un resumen Si acaso No as Sintonizamos Si En el ángel Pasar Pero Pasen En el ángel Con el ángel Con el programa De la iglesia En el ángel En el ángel Pastor Pastor ¿Puedo hacer un resumen Para nosotros Tocando El tema Que nos Acabrí Segur Es importante Mencionar Para Este resumen El punto Importante Para nosotros Estar Riva El curso Y De idea Que nos Acabamos Presentar Semana Pasar Pues Acabamos De poner Un veredicto Día Trece De septiembre Ya Luna Semana Pasar Tiene un veredicto De corte En el curso Que es una corte De la Que es hecho Que no Permite Pareja En casa Es hecho Que nos Lein No Permite Reconocer Matrimonio Entre Hombre Y Mujer No Tiene Otra Manera Que No Viva Junto Y Beneficiar De Otra Lein Para Proteger Família Corte De la Lein De Violación De Nos Arreglo De Estado Anto Corte Te Referí Que Tome Asunto Que Parlamento Tengo Atender Pues Básicamente Corte Tome Posición Cota Venta E Valid En Escuch Di Parlamento Di Corzou Coutinho Na Modivisa Asumir Su Responsabilidad De Ajustar Leina De tal Forma Que Acomodar Pareja De Mesmo Sexo Con Casa Off Con Viva Junto De Forma Legal Cita Eso Te Pregúntate Si Esa Que Tiene Implicación Para Libertad De Religión Nos Menciona Semana Pasada Que No Tiene Ningún Implicación Para Sobre Ainda No A Cámbiale Si Si No Necesariamente Afecta Nos Libertad De Religión De Con Pasada Nos Pastornan Not Nos Pastornan De Casa En Si No De Estado De Casa En Este Cierto País Están Coutá 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 Inglés También El Pastor Está También El Representante De Estado Coutá 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 Y Nán Sipo Portín Eixo Si Es Te Porto Mue Lugar De Cás Que Hulanda Y Boneiro Por E Pareja De Pocasa Dese No Está Afectando Iglesia En Sentido O Nada Má Mencionada Més Simán Pasada O Iglesia Su Posición En Quanto De Relación Homosexual Y Práctica De Sex De Meso Sexo También Su Posición Cu Bébel Iglesia Sometendo Lo Que Bébel Dese Anto Iglesia No Te Mueve Fort Dese Ni Más Que Cuánto Le Cambia O Iglesia Su Iglesia Está Considera Su Promet Lealtad Tiene Palabra De Dios Nos Obedece Y Nos Somete Na Autoridad Civil Te Camino No Está Contro Si Palabra De Dios Ok Pues No De Sita Importante Bueno Sá Que Má Mencioné De Forma Que Posición De Iglesia No Cambia Má Ni Más Que Xelucay Se Iglesia Está Queda Leal Né Palabra De Dios Para Mencionar També Que Entere Discusión Dengue Área Público Dess Un Assunto De Polizá Público Nota Un Assunto De Iglesia De Un Assunto De Regla De Nosa Iglesia De Assunto De Con Con Es Sociedad Organizá E Con Gobierno Facilitar Derecho Civil De Turende Ese Esso Anto Nosa Menciona També Que Assunto De Assunto Ideológico Que Sai Que Mes Cos Nos Porta Desacuerdo Que Creencha De Otro Grupo Religioso De De Forma De Interpretar Bible Af De Cosmo Visión Si De Que Pone De Forme Mes Un Cos També Pensamento De Que Sex Flui Que Un Hombre Que Un Hombre Porta Un Relación Amoroso Eta Un Assunto De Con Af De Paso També Manera Que De Definir Matrimonio Tum Assunto Que Tende A Ver Com Como A Mundo Renda Su Cosmo Visión Anto Gobier No Poder Entra E Tuma Un Banda Tuma Posición Na Banda De Cosmo Visión Contra Otro Gobier No Estar Neutral Anto De Quadre E Tema De Libertar De Pero Tema De Sigue Lo Que Bebel De Visión O Si Gobier No Sigue Lo Que Bebel De Visión Qua Parte De Bebel Si Qua Parte No Si Gobier No Sigue Lo Que Bebel De Se Ante Or Sigue Prohibir Importación De Carne De Porco Para Consumo D De En De De Sera Campo Alegrame A Tempo De Si Sigue Lo Que Bebel Ass Ya Sabrame Se Día Libre De Ley Pero Como De Es No Assunto Tano Dese Quatro Palabra Que Gobierne Este Neutral Y Como Se Respeta Tours Y Permitir Tours Y Da No Biba Libre Se Que Lo Que Quere Dato Falso Ok E Se Tange Con Nuestra Mention Importante Para Mention Nuestra Trove E Conclusión Con Gobierne Su Dijon No Mester Viola No Está Pensando Futuro Naturalmente A La Mente De Cualquier Dijon Gobierne Tuma No Mester Viola Derecho De Ningún Ciudadano Pero Tampoco De Iglesia Para Publicar Predicar Signar Y Aplicar Iglesia Su Forma De Mirar Matrimonio Tampoco Sexualidad Desde Acaso Aquí Libertad De Religión Libertad De Expresión Libertad De Consenso Facilitar Derecho De Otro No Mester Eliminar De Otro Ok Naturalmente Nos Puedo Discutir Si Está Un Discusión També Si Está Verdad Está Derecho Para Mester Se Su Casa De Paso Corte Superior Na Europa A Tomar Otra Posición Rebeser Pero Esa Otra Discusión Nos Que Se Complicar Ok Correcto La Para Nos Comprender Es Asunto De Edición Que Gobierno Tema Corte Tema E Que Implicación Esa Para Libertad De Religión Correcto De Manera Pastora Bisa Nuestra Mira Que Engel Que Está Sinta Ahora Aquí No Parlamento Para Puedo Faire Parte Aquí Anto Tema Decisión Engel En Voto Así Que Cota Es Bambisa Tema Un Cambio De Ley Para Comodar E Gen Cota Di Mesmo Sexo Parte De Matrimonio Aquí Correcto Pero Si Tema E E Corte Avisa Está Un Tipo Di Presión Riva Parlamento Sobre Tema Concepto De Ley Que Abai Parlamento Pero Para Pasa Parlamento Pone Un Camino Pone Un Ban Anto Parlamento No Abini Con Pase Corte Duana Razón Tema Sintido Ok De Sostami Razón Is O El Ley En Conflicto Manera Pasora Bisa De Un Conflicto Cu E Bono Tabese Das Sase Dese Ley Bono Tabese Bono Da Deskriminato Niente Libertad Di Por Skow E Lo Que Nanta Kiera Deng Je Nanta Bisando E No Bono Tabese To Bai Contra Di Saki Dese Pero Laga Nos Bão Wax Kiko Lovai Soso Dede Caso Aki Anto Também Mita Kere Tata Roup Importante Con Pasora Aclara Também E Separación Di Estado Cu Iglesia O Soprata Wene Tapensa E No Sinan Es De Ley Que Automaticamente Se Gement Cu Iglesia Mester Casa Tiene Di Mes Un Sexto Dese Ora Bote E Separación Aki També Tata Dede Dede Que O Bicene E No Misaku Sinan Bincu E Le Mes Nam Mese Por Respetar O Tal Iglesia Tien Su Principio Nang Esa Que Tata Para Pé Anto Si Acaso Manero Pasora Bicene E Programa Pasar Si Acaso Na Llega Nel Partico Nang Que Instube Lo Que Iglesia Of Con Iglesia Tengo Maneja Todo Que Que Predicato No Danki Na Pastor Pe Parti De Resumen Nus Kera Volve Am Porda Turnos Video Vidente Nang Sigo Tien Pregunta Comisa Manda Esa Nande E Comment Box Pa Assinenos Por Contesta Esa Nang Tambi Dus Nus Koumisa Na E Let Passa Nang E Parti Kamin Nus At Algum Pregunta Nang Kawardo Asi Of Comentario Nang Duna Kaba Di Algum Video Vidente Nang Am Siman Passa Nus Nus Komen Sabe Komis Nang Kamin El Sib Segun Sebe Es Durante De Un Encuesta De Correxión Social Se Pregunta Si Bota Algo Contra Entre Otro Homosexual Ta Bo Vizinha Resultado El Video Vidente Abisa 19.1% Abisa Si 75.6% Abisa No E 5.3% Notava Tengo Opini De Lo Que E Ta Vis Sine Ghi Unico Cosa Video Vidente No Sá Puxi Criva Quanto Hende A Participar Na E En Cuesta A Un En Cuesta Muestra Mami Sino Ondas Sucunalo At Tuma Kikota E Posa Con Comunidad Que So Para Que Opinion Nantim Den Caso Mendo Mendo Que Eta Relata So També Nalo Que Paso Rabisa Sim Mampas Pus Tien A Major Of Gran Parte De Nos Pueblo Tam Un Pueblo Cristian Queriente Discuta Pone Que Tal Porta Meskos Un Landa Mesura E Nanta Llega A No Si Tore Mes Dime Son Dereche Nostra A Proba E Lai Mesura Si També Nos Fumira Vero Si Danki Pa Punto Su Jane Tiene Algo Interesante Mi Quera Comentario El Cifra Parabonando Bien Di CBS CBS Está Centrado Biro For Statistique Saco Encuesta Y Nostra Tuman Resultado De Encuesta Lo Que Publican A Serio Anto Et Avisa Que 75% Avisa Que No Tien Problem Pero Tien Kasi 20% Que Si Avisa 20% Ta 1 De 5 Eh Otro Costa 20% Bambis Av No Av 19% De 6 50 Mil Hende 28 Mil Hende Lo Tien Problema No Solamente Sei Si Bo Tira Un Biste Medina Di Comunicaxion Social Ora Bo Mira Con Ta Atende Con Emocional Hende Ta Virar Arriba Temo Aqui Ta Precupante De Paso Un Persona Reaccion Arriba E Poster Die Programme Jave Tarde Tambe Un Manera Mas Interesante Que Et Et Tien Que Precupante Con Emocional Nostra Reaccionar Rive Punto Tien Hinda Ese Ta Lo Que Me Quera Mencionar Ante Me Tien Espera Que Lo Escucha Nos Bon Y Si Algo Nos Dice Que No Ta Comprendible Favor Hace Nos Pregunta No Tomanos Mesura Mal Nos Tengo Si Escucha Otro Mite Que De País Aquí Y No Solamente Tengo Aquí Pero Otro Tema Delicado Tema Por E Asunto Religioso Tambien Tiene Más Sensible Tiene Entera Discusión Aquí De Importante Para Si Escucha Y Compre Otra Tavisa Si Tengo Que Me Quera Mencionar Mirando Y Cifra Aquí Algo También Correto Anto També Dilo Un Punto També Con Nosa Bisa Auf Nosa Si Hopi Clá També Si Mambas Tame Dacorda Con E Posición De Iglesia Nos Tengo Que Dacorda També Que Dios Está Queda Estima E Ser Humano També Tengo 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 No, 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 no. 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 No. No, no. No, no. No. No, 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 no. No. No, 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 no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no.